La mejor manera definitivamente de conmemorar este 1 de mayo, Día del Trabajador, es precisamente trabajando. Para eso estamos aquí compartiendo con una compatriota, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo María Teresa Guevara. Doña María Teresa, cuéntenos, usted está este 1 de mayo honradamente trabajando. Trabajando porque mantengo tres niñas, de lo cual la madre murió de cáncer en el 2005 y aquí está una de ellas que ya las tengo y las estoy criando yo. ¿Cómo se siente usted este 1 de mayo trabajando en las calles? Bueno, yo todos los días prácticamente me siento bien porque realmente el ritmo de la vida es trabajar. Como trabajadora, persona de la tercera edad, que la vemos, ¿qué le dice usted al presidente Juan Orlando Hernández? ¿Qué le dicen las autoridades de gobierno este 1 de mayo, Día del Trabajador? Pues mire, Juan Orlando, he sabido que ha ayudado a las de la tercera edad, pero jamás he podido llegar hasta la personalidad de él porque yo necesito ayuda. Yo necesito una buena ayuda principalmente para mis niñas, ya no para mí, sino que para mis niñas. Muchísimas gracias, doña María Teresa. Gracias a usted también, que me dio la oportunidad. Gracias, doña María. Gracias por ver el video. Tenemos aquí a un joven, cuéntenos, usted también está muy orgulloso trabajando este primero de mayo, ¿cuál es su nombre? Antonio Lagos. Cuéntenos Antonio. Sí, permítame, cuéntenos, usted está muy contento aquí trabajando, saliendo adelante. Sí, gracias a Dios, siempre vendiendo aquí, buscándole la vida porque allá el trabajo ahorita está complicado. Usted es una persona joven, ha tenido dificultades por lo que veo para poder optar a fuente de empleo. Sí, sí, claro. Pero esa es precisamente una de las propuestas y de las promesas que tiene el actual gobierno, abrir oportunidades de trabajo para los jóvenes, ¿qué piensa usted de eso? Pues estaría bueno, pero por lo que se ve no ha habido nada ahorita. ¿No le ve entonces usted esperanza al gobierno? Yo creo que todos los políticos, como dicen, nunca cumplen. Ok, muchísimas gracias. ¿Me repite su nombre? Antonio Lagos. Muchísimas gracias Antonio. Amigos de la Tribuna de Multimedia, estos son ejemplos de personas, de trabajadores hondureños, gente humilde, pero que día a día se levanta muy temprano para salir adelante. Ustedes que nos están viendo tanto en Honduras como fuera de nuestras fronteras patrias, les enviamos un cordial saludo. Muchísimas gracias por estarse informando este primero de mayo, Día del Trabajador, junto a nosotros en la Tribuna de Multimedia.